y nosotros vamos a la última historia del día porque tenemos conectado a Carlos Vero Santos, que es el impulsor, se puede decir realmente, del peso argentino que Massa lo llamó en el debate pasado, el proyecto de la moneda digital, que nosotros hablamos con él hace un año y medio, realmente hay que decirlo, no por nosotros sino por él, y que lo venía realmente llevando adelante esta idea, este proyecto, en bastante soledad, hay que decirlo, en bastante soledad, y hoy está tomando un rumbo fuerte. Carlos, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Un placer saludarte a vos, tu equipo y toda la audiencia. Bien, como vos dijiste, te agradezco tu palabra de presentación, porque efectivamente a Sergio Massa se lo presenté a este proyecto el 26 de diciembre del 2019 a las 10 horas en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, no, esto inclusive también tengo la satisfacción de decirte que he sido citado al Ministerio de Economía para este martes a las 10 de la mañana. Así que de alguna manera algún reconocimiento hay, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Mediáticamente, en ámbitos de economía, bueno, se conocía por vos, nosotros, sin duda, y nuestros oyentes lo conocimos por primera y absolutamente por vos la primera vez. Entonces, ¿cómo, bueno, al principio? Entonces, se lo presentaste en el 2019, hace cuatro años se lo presentaste. ¿Te acordás hasta el horario? Me gusta que te acordás hasta el horario. Sí, ¿cómo fue esta reunión? No me voy a olvidar nunca, porque vos sabés que yo soy de Resistencia Chaco, inclusive te estoy hablando desde ahí. Sí, vos calculás que tuve que salir el 25 y discutí con toda la familia, ¿no? Porque no fue fácil tomar la decisión familiar de abandonarlo en la fiesta y irme a Buenos Aires para estar el 26, así que de eso no me voy a olvidar jamás. Entiendo, ¿y cómo fue esa reunión y cómo fue avanzando? Lo que nos quieras si puedas contar. Mira, la verdad que fue una buena reunión. No obstante, también es importante señalar que en ese momento, desde el punto de vista, yo te diría, de los beneficios, tanto fiscal y positivos como del financiamiento, sobre todo, que a mí me interesa mucho, que ahora no está anunciado todavía, por eso quiero ver el martes, pero de todas maneras en ese momento también había, estaban sus dificultades, digamos, técnicas, ¿no? Porque fíjate vos que a los tres meses de 2020 fue cuando echaron al presidente del Banco Central, te acordás que había implementado el pago digital de los planes sociales, de los jubilados, o sea, se dio un gran empuje y, lógicamente, eso también ha servido para animar un poco esta alternativa, ¿no? Carlos, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Encantado. Igualmente. Carlos, ¿qué nos podés contar de tu propuesta, no? Para recordarlo. Lo hemos hablado el año pasado, pero está bueno recordar, porque también es un momento de elecciones, es un momento de campaña, y por el otro lado prendió mucho la idea de dolarizar, ¿no? Entonces me parece que también mostrar esta propuesta como superadora es importante para que la gente la conozca. Mira, yo, para hacerlo sencillo, porque vos hablabas de digitalización y parece una cosa rara, de las nubes, inclusive yo, yo tengo 74 años, vos te darás cuenta que yo del teléfono solamente hablo y mando mensajitos, y de la computadora para escribir los libros que escribí, inclusive de este que he escrito el libro, El peso argentino digital, me cuesta un Perú. Yo te la voy a hacer sencilla. Mira, yo le planteo el peso argentino digital, eliminar los billetes y monedas, y en el plazo que establezca la ley, llevas toda esa plata a una cuenta bancaria, si la tenés en el banco que sea, y si no la tenés, abrí una cuenta, varias cuentas, y en los bancos que quieras. A partir de ahí, no obtienen más vigencia los billetes y monedas. Esto es así de sencillo para que lo entiendan. La llamada de bancarización. A partir de ahí, todos los cobros del pago, lo hacés a través del celular, lo hacés con la tarjeta, y con todas las alternativas que hoy tiene, y más, incorporarán el sistema financiero para realizar estas operaciones. ¿Con qué objetivo? No es un problema de lo mismo tecnológico por el cual yo busqué esto. Busqué porque me puede dar soluciones concretas, te vuelvo a reiterar, al tema fiscal impositivo y al tema del financiamiento de nuestra economía. ¿Por qué? Porque al quedar todo grabado, no hay manera de evadir o desconocer, digamos, las operaciones de compra y de pago que vas a hacer. Por lo tanto, el IVA va a tener que pagarlo, las leyes laborales van a tener que pagarlo, inclusive, por decirte cosas que no existen en la contabilidad de nadie, pero la COIMA va a tener que pagar el impuesto, independientemente que después diga lo que vos quieras de por qué recibiste eso, o quién te lo pagó tendrá que demostrarlo. Pero mientras tanto, que pague el impuesto. Incluso las rentas ilegales, que son inmensurables, bueno, van a tener que pagar el impuesto. Independientemente, te vuelvo a reiterar, por mí decir que vendiste chicle, lo que vos quieras. Lo que yo quiero es que ingresen los impuestos de todas las operaciones de compra y de pago. Esta es, digamos, de punto de vista fiscal. ¿Qué logro? Logro tener un Estado eficiente, un Estado que no necesite hacer ajustes para cumplir metas del Fondo Monetario, que a su vez tenga un excedente fiscal que le permita bajar impuestos. Y mi propuesta, que es lo que voy a plantear el martes, y está en el libro, mi propuesta es que a su vez esa baja de impuestos tenga un carácter redistributivo y no recaudatorio como es hoy. Yo digo, por decirte, del Chaco, no es lo mismo que una empresa del impenetrable que tiene un empleado y vende un peso por día, pague lo mismo al que está en el obelisco que tiene 10.000 empleados y vende 1.000 pesos por día. Esto es lo que tenemos que también entrar a diferenciar. Y como esto te puedo dar muchos ejemplos. Nadie va a poder desconocer que tiene un empleado. ¿Por qué? Porque al segundo mes queda claro que vos lo que pagaste es de un empleado. Y en el primer mes vas a tener que demostrar que es lo que pagaste. Esto es así de sencillo. Buscar, fíjate vos que estamos hablando de cuatro rubros que ya están prohibidos por ley, fueron aprobados por legislación a nivel nacional por todos los partidos políticos, por unanimidad. Y sin embargo, fíjate vos, en el IVA, en los últimos años, por no hablar de un gobierno, inclusive si querés llamarle década, tenés una evasión que va del 45 al 53%. En la parte laboral, no hay ninguna entidad empresaria, inclusive a las que yo he visitado por sus técnicos, como la Unión Industrial, como la CAME y otras entidades empresarias a nivel nacional de pequeño y mediano, que desconozca que mínimo tenés un 40% de mano de ofendido. Bueno, esto es lo que lograríamos. Y realmente, acá no se pueda evadir más objetivamente hablando, independientemente, te reitero de que después, pues, con L, no con L, ese no es mi problema. Yo no busqué un problema de moralidad, busqué solucionar el problema de los argentinos. Segunda cosa, muy importante, que no lo mencionó Massa, también por eso estoy intrigado de ver en la reunión del Marte, es desde el punto de vista del financiamiento. Nosotros tenemos un sistema financiero paupérrimo, que no existe. Y acá temo que solamente ha llegado a financiar el 5 o 6% del producto bruto. No existe en el mundo un sistema tan chico. En cualquier país de América, el sistema financiero no financia menos del 30 al 35% del producto bruto del país. O sea, a la producción, a los servicios, al comercio, a la industria. Que es para crecer, viejo. Esto es lo que necesitamos. Que se haga una empresa. Tener un banco que defienda la ahorrista, no como ahora, que tenés que ir a la timba financiera, a ver si compro dólar o qué es lo que compro, porque de última puedo perder, pero también puedo ganar. En el plazo fijo, vos sabés que lo metés a la plata y ya sabés que perdés. Con esa plata que vos pusiste, comprabas 10 caramelos, cuando sacaste el plazo fijo, compras 8. Esto es así. Entonces, necesitamos un banco que defienda y pueda dar crédito, yo te diría, pagable. Hoy, nombrame una empresa que quiera abrir una... Un empresario que quiera abrir su empresa con un crédito de un banco en la medida que no esté subsidiado por el Estado y terminamos pagándolo todo. Yo, dicen, dicen que aparentemente hay un marciano que ahora llegó, no sé a qué país, a qué lugar del país, que tiene ganas de abrir una empresa con crédito más cariño. Argentino no conozco ni uno. Esto es lo que quiero realmente que solucionemos con el peso argentino digital. ¿Y qué riesgo también traen las otras propuestas, no? De dolarización, de no intervención del Estado. ¿Cómo estás viendo ese panorama de la campaña, no? Donde se piensa cambiar la moneda y cerrar el Banco Central. Bueno, mirá, yo te voy a ser franco. A mí no... Yo lo que realmente es preocupante es que todos los que están en contra de la dolarización, lo que te plantean es la imposibilidad de implementar. Uno te dice que hay que modificar la Constitución, entonces no se puede. Otro te dice que no hay dólares, no se puede. Mirá, la verdad es que si consigue los votos y modifica la Constitución, lo va a poder. Si vos me decís que faltan dólares y te puede plantear que vende IPF, vende Banco Nación, vende las jubilaciones y también va a tener los dones. Fíjate vos las excusas que dan la imposibilidad. No, yo estoy en desacuerdo, no solamente porque no me demuestra esto que yo te estoy demostrando. A ver, vamos a tener mejor empleo, vamos a tener mejor financiamiento, vamos a tener crecimiento económico, vamos a tener mejor educación, mejor salud. Esto es lo que yo quiero que me demuestren. Y con la dolarización no me lo demuestran, aparte de un problema de soberanía. Fíjate vos que voy a llegar al colmo de que tengo que ver qué es lo que va a hacer Biden en Estados Unidos para ver cómo tengo que manejarse mi economía. Es decir, realmente una cosa que no la entiendo y no la comparto en absoluto, salvo que algún día me expliquen realmente cómo va a ser el tema. Hasta ahora no me lo han explicado o no lo he escuchado ni a mi ley ni a ningún defensor de la dolarización. Pero si fuera la solución, yo en lo personal no tendría ningún tipo de inconveniente que sea el dólar, el chino, el japonés o quien sea el mar. Yo lo que quiero es que salgamos adelante los 46 millones de argentinos y he hecho propuestas, como he escrito otros libros, en función de buscar soluciones para la mayoría de los argentinos. Inclusive, si me permitís un minuto, fíjate, todos los partidos políticos en estas elecciones están planteando que vamos a salir adelante porque vamos a solucionar el tema que no va a haber sequía, el campo, el litio, el petróleo, el gas, la teoría del conocimiento. Y cuando yo sumo todos los integrantes de estos rubros, resulta que no me da más de 4 o 5 millones de argentinos. Y mi pregunta es, ¿y en los 42 millones restantes qué pasa? Esto es lo que tenemos que plantearnos. Y, ojo, yo te lo digo, acá en el Chaco, a mis 74 años, creo que ahora algunos jóvenes habrá, nadie tiene desconocimiento de cuál es mi posición política partidaria. Pero, de todas maneras, tenemos que poner las cosas en orden. Tenemos que pensar, no tanto partidariamente, o partidariamente, pero en función de ver que de acá en más todas las cosas las hagamos en función de pensar en los 46 o 47 millones de argentinos que somos. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista una vez más y por darnos claridad en este proyecto que anunció Massa. Y, bueno, muchos éxitos en la reunión del martes y, ojalá sea para que se pueda implementar y para que nos mejore la vida a los 47 o 48 millones de argentinos. Ojalá que así sea. De todas maneras, para finalizar, también te digo para tu tranquilidad, yo en el 2015 presenté acá en mi provincia el penúltimo libro mío y ante más de 400 dirigentes dije que mi ciclo había terminado. O sea que voy a Buenos Aires no con una expectativa de nada. Yo no tengo derecho de autoría de esto. Voy a colaborar en conocimiento, en todo lo que se solicita, pero no voy por ningún burro. Esto tiene que salir por ley, lo tiene que implementar el central y tienen que estar los funcionarios que estén de acuerdo con esto y que tengan la edad y la fuerza suficiente para llevar adelante. Mi ciclo terminó. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande y un saludo a todos.